¿Cómo hacer un edificio más sustentable energéticamente? La energía renovable en la construcción va a ser de suma importancia por varios motivos. Y uno es porque pasamos demasiado tiempo en nuestras casas y es importante entonces realizar las instalaciones de la energía renovable o pensar en las construcciones de maneras integrales. ¿Cómo hacer un edificio más sustentable? Bueno, realizando las siguientes acciones. Bajando la demanda, creando energía, uso bajo de energía, uso de energías sustentables, diseño integral, materiales sustentables, confort, salud y flexibilidad. ¿Y por qué la importancia de los edificios? Porque los edificios consumen del 30 al 40% de la energía mundial y es donde pasamos el 90% de nuestro tiempo. También combina un complejo sistema de necesidades. Tenemos las trías energéticas. La primera, diseño pasivo. La segunda, en implementar energías renovables. Y la tercera, el uso de equipo eficiente. Islas de calor. Refiere la poca evaporación y los materiales absorbentes de energía elevan la temperatura en las ciudades. Si estamos en un lugar caliente, el techo, como está expuesto a los rayos solares, todo el día absorben hasta un 70% de la ganancia del calor que llega a través del techo. Por eso, es importante tener una buena impermeabilización y tener techos que funcionen de manera correcta. Energías renovables. Energías de fuente natural que se renuevan en el corto plazo. Energías sustentables. Son energías que cumplen con las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades futuras. Tipos de energías. Energía solar térmica, energía fotovoltaica, microviento, energía geotérmica y tecnologías de ahorro de energía. En el diseño, es importante tomar en cuenta el sol durante todo el año para evitar pérdidas por sombreado. Por eso, es necesario una separación que permita el funcionamiento sin sombras por todo el año. Consideraciones de diseño con energías renovables. Tener en cuenta que, si son similares a las fotovoltaicas, si hay pérdidas de calor, en qué clima se van a instalar. Preguntarnos cuál será su uso. Se requiere para una piscina, para lavar las manos, la regadera, o tal vez como almacenaje. A diferencia de la fotovoltaica, no se puede vender a la red eléctrica. En las imágenes podemos observar cómo son los almacenamientos de energía eficiente. Como conclusión, podemos ver los diferentes tipos de energías renovables que podríamos utilizar en nuestro proceso de diseño. Como conclusión, podemos ver los diferentes tipos de energías renovables que podríamos utilizar en nuestro proceso de diseño. ¡Gracias!